La fuerza que sacudió la ciudad, captada por una cámara de seguridad. Estas imágenes de la calle Marco Esquenone en Miraflores se vuelven borrosas debido a los 5,8 grados del sismo. Las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Magdalena muestran también los instantes en que piensa el movimiento. En la Costa Verde se captó también los deslizamientos de tierra segundos después. El temblor paralizó el centro de Lima. En el Girono Cayali, turistas y trabajadores huyeron hasta la Plaza San Martín en busca de seguridad. Quienes estaban en edificios vivieron también momentos difíciles. En la cuadra 14 de la avenida Garcilaso, algunos se evacuaron hacia las veredas. El tiempo del sismo hizo que otros crucen la avenida hacia el parque. Un equipo de América Noticias estaba por iniciar una entrevista en las instalaciones de salud cuando empezó el movimiento. Pasamos aproximadamente, son las 3 de la tarde, acaba de ocurrir un temblor. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital Revalghiati. La evacuación fue rápida, aunque algunos prefirieron quedarse en su mismo piso. Y en varios lugares.